Y la rectora de la BUAP, la doctora Lilia Cedillo, inauguró el nuevo lactario del Complejo Cultural Universitario. Este espacio abre de 9.30 a 4.30 de la tarde, cuenta con seis salas donde las mujeres que asisten o que trabajan al Complejo Cultural pueden amamantar a sus bebés, así como extraer y almacenar leche en condiciones idóneas de higiene y comodidad. Con ese ya suman nueve lactarios en diferentes sedes de la máxima casa de estudios en Puebla, entre ellos el área de la salud y la propia ciudad universitaria.